... Entrega de la escultura El señor Manuel Ibañez Director de la Corporación Cultural Arturo Prat Se dirige a los presentes Your Royal Highness Princess Anne Señor Comandante en Jefe de la Armada Don Julio Leiva Molina Señor Comandante en Jefe de Marinas Amigas Señor Embajador del Reino Unido Señores Senadores Distinguidas Autoridades Miembros del Directorio de la Corporación Arturo Prat Invitados Especiales Padetes de la Escuela Naval En este año del aniversario del Bicentenario de nuestra muy querida Armada de Chile Hoy nos convoca este gran marino escocés Almirante Lord Thomas Cochran que por estos mismos días pero en noviembre del año 1818 llega a Chile al servicio del Gobierno de O'Higgins para hacer una contribución importante a la independencia de nuestro país y la del Perú y posteriormente a Brasil y Grecia Desde muy niño comenzó su formación al ingresar a la Armada Real Británica Con el tiempo desarrolló y después pulió las virtudes que lo acompañarán en toda su vida la caballerosidad e inteligencia el ingenio y valentía y sobre todo el arrojo pero a la vez el planeamiento minucioso de los detalles que forman parte de las maniobras que en su mayoría conducían al éxito Hombre de carácter que él siempre a los principios de un caballero pero rápido y cambiante en la acción usó la invención y diferenciaba las formas de afrontar el combate generando máxima sorpresa a sus conquistantes Bien ocupado y en plena acción lo pasó durante 1820 En febrero al mando de la escuadra chilena capturó los fuertes españoles de Niebla y Corral y la ciudad de Valdivia en agosto comandó la escuadra que transportó al ejército libertador al Perú y en noviembre capturó el buque insignia esmeralda de la escuadra española del Pacífico fundada en el puerto de Valdivia Esta última acción fue la que más captó el interés de la escultora escocesa Leonie Gibbs para inspirarse y después plasmar en esta obra que hoy inauguramos las virtudes y carácter de este gran hombre Todos pensábamos que el bronce debía fundirse y transformarse en una escultura moderna llena de simbolismos pero también que proyectara el palpitar del corazón de Lord God Pusimos manos a la obra Leonie el artista mi amigo Douglas Lord D'Antonald descendiente directo cinco generaciones después la fundación Blackout Bronze en Inverness Escocia y su dueño Fargo Alain también aportaron su valiosa construcción oficiales activos sin retiro de la Armada de Chile su comandante en jefe quiso estar siempre informado de los avances y contratiempos de la obra y resultó lo que va a estar a la vista una idea que hoy se hace realidad y es por ello que me siento honrado de ser el que a nombre de la Corporación Cultural Arturo Prat-Chacón en presencia de tan distinguidas autoridades que haga entrega de este monumento a la Armada de Chile en especial a esta muy querida Escuela Militar perdón Escuela Naval para que para que aquellos que se hayan formado en ella y los que lo harán en el futuro siempre honren la memoria de este gran almirante y que se proyecten en todos ellos las virtudes de un hombre excepcional que dejó un gran legado para recordar e imitar y que en forma magnífica construyó a la independencia de nuestra nación esta escultura también tiene un propósito para nos recordar la conexión permanente y las relaciones que han existido entre Chile y Great Britain desde nuestra independencia más especialmente con nuestra Chilean Navy que envía su formación espíritas y tradiciones a la excepción de este gran hombre que recibe Lord Tomás Gómez Gracias El señor director de la Escuela Naval Arturo Prat Capitán de Navío Don Pedro Árencel Morales ahora uso de la palabra Your Royal Highness Prince Susana Señor Comandante en Jefe de la Armada Almirante Julio Leyva Molina Señores Comandantes en Jefe de Marinas Amigas Señor Embajador del Reino Unido Señores Senadores Justerías Autoridades Miembros del directorio de la Corporación Arturo Prat invitados especiales cadetes de la Escuela Naval como director de la Escuela Naval quiero agradecer a la Corporación Arturo Prat por la iniciativa de instalar un monumento en el corazón de nuestra alma mater esta obra será de especial significado para nuestros cadetes toda vez que plasma visualmente las virtudes de liderazgo valentía y arrojo del almirante Coca en diversas literaturas se indica que una cualidad que lo caracterizaba era su audacia ilimitada poseía una brillante imaginación y un don para actuar correctamente ante situaciones imprevistas sin dejarse doblegar por los fracasos a eso se sumaba una enorme ascendiente sobre sus subordinados los que eran capaces de seguirlos en las empresas más arriesgadas creo que estas virtudes del almirante Coca son dignas de imitar por los jóvenes destinados a liderar la marina de Chile el monumento fue instalado en dirección al norte contrastando la figura del almirante en el horizonte del océano pacífico simbolizando las dos campañas que Lord Coca realizó al Perú en 1819 sumada a la expedición libertadora del Perú en 1820 en la que se logró la declaración de independencia de nuestro vecino país sin duda que este monumento contribuirá a mantener vivo en nuestros cadetes el espíritu que el almirante Coca inculcó en nuestra marina desde su creación distinguidas autoridades que hoy nos acompañan quiero agradecer a la presencia de todos ustedes en esta inauguración esta escultura ayudará diariamente a rememorar la figura de un almirante al que tanto debemos que todo marino quisiera imitar y que todo marino Finally I would like to thank Mrs. Anne and all the authorities and guests for your presence in this ceremony this monument will help especially our cadets to remember the great admiral Cochran to whom we owe so much and who every naval officer would like to imitate Thank you very much Muchas gracias se invita al señor comandante en jefe de la armada almirante don Julio Leyva Molina a su alteza real princesa real Ana del Reino Unido a Earl of Dundon y al señor Manuel Ibáñez pasar al frente para proceder al tradicional corte de cintas Uno comandante surrendero 其实 ha por hay una ruera la Diana Doble Se invita al señor comandante y jefe de la armada, a su anteza real, princesa real y a las distinguidas autoridades a la fotografía oficial de inauguración del nuevo monumento de Lord Thomas Alexander Cochran en la escuela naval. Gracias. Gracias. Gracias.